El día de hoy vamos a hacer un test de personalidad en la casa, así es, un test de personalidad en el cual le vamos a acercar este cuaderno y esta lapicera a la gente y le vamos a pedir por favor que dibujen un árbol. Según el árbol que la gente dibuje yo voy a saber cómo es la personalidad de la persona que esté dibujando el árbol. Así es, así es, así es, se llama teoría del árbol y le voy a ir pasando esto a la gente, a ver cómo son, le voy a sacar las cualidades, cómo es realmente una persona, sí, aunque no lo crean, se puede saber cómo es realmente una persona solamente dibujando un árbol. Señora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Espectacular. ¿Me hace un favor? ¿Le dibujo un árbol acá? ¿Majadito? No. Por favor, señora. Ah, me cagó el video. Buenas, estamos acá con, ¿cómo se llama, señor? Oscar. Oscar, hermoso. ¿Es Oscar o Oscar? Oscar. Argentina es el único país del mundo que se pone el acento al revés. Sí, la Marvina y toda la historia, ¿no? Escuchame, Oscar, te voy a pasar el cuaderno, ya le expliqué el juego, te voy a pasar la lapicera, tenés que dibujar un árbol. Oscar va a dibujar un árbol, está dibujando un árbol Oscar. Relojito en mano. Ahí está dibujando Oscar un árbol. Está dibujando Oscar un árbol, a ver. ¡Empocalo a la cámara, Oscar! No, pero Oscar, ¿qué tipo de árbol es ese? Un chau se lloró. Bueno, a través de su árbol le voy a poder decir cómo es usted de personalidad. Usted me dice si le pegue o no. Muestre el árbol, muestre el árbol a la cámara. Che, usted es una persona desordenada, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Usted es una persona... ¿Puede ser que usted representó acá, como viste que usted hizo, como muchas razas, como si fueran pelos? ¿Usted representó el pelo que no tiene ahí? ¿Pero que tuve? No, no. ¿Usted representó el pelo que le falta? El pelo que tuve y lo tengo, sí, así es. ¿Viste cómo adivino? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, aquí pudimos ver cómo la teoría del árbol funciona y cómo Oscar dibujó el árbol con muchos pelos que él no tiene. ¡Está bien yo! Bueno, estamos acá con... ¿Cómo se llama usted? Alejandro. Alejandro, che, qué lindo, qué lindo. Alejandro es de los huevos largos, ¿no? Estamos acá con... Alejandro. Alejandro, acércate a la cámara, Alejandro, sin miedo. Acá estamos, ahí está, ahí está. ¡Che! Un paso más voy a aparecer en la casa de mis seguidores, che. Escuchame, te paso el cuaderno, ya te expliqué el juego. Y ahora te voy a pasar acá, ahí está, te voy a pasar la piromia, che. Tomá. ¡Dibujá un árbol, Alejandro! ¡Dibujá un árbol! ¡Dibujá un árbol que voy a sacar tus estadísticas! Voy a sacar tu personalidad según el árbol que dibuje, ¿no, Alejandro? Ahí estoy dibujando, Alejandro. ¿Eso es un árbol, Alejandro? ¡Dibujá un árbol! ¡Dibujá un árbol! ¡Dibujá un árbol, Alejandro! ¡Mostralo, mostralo! ¿Estás orgulloso de lo que hiciste? Sí, sí, es un árbol. Le agarró el viento. ¡Lo agarró el viento! ¡Excelente, escúchame! Bueno, ahora te voy a pasar a decir tus personalidades, acércate. Tu personalidad, ¿no? Alejandro, usted es una persona con un sentido emocional cabizbajo, ¿no? Un sentido emocional tirado para abajo por el árbol que usted acaba de dibujar según la teoría del árbol. Sí, es así. Usted es una persona que anda siempre con la cabeza agacha, una persona que tiende a tirar para abajo en todos los sentidos. Bueno, en todos los sentidos. Sí, sí. Usted es una persona, a ver si me equivoco, usted es una persona que tiene disfunción eréctil, ¿usted tiene problemas eréctiles? ¿Usted no se le para el pene? Sí, a veces no, a veces no se me para. ¿Veo? ¿Veo cómo funciona la teoría del árbol? Allí vemos cómo Alejandro dibujó hasta su propio pene. ¿Usted estaba pensando en penes antes de que yo le haga la cuesta? Sí, a veces pienso en penes. ¿Cómo que no? Estamos acá con Joana, Linda Milf. Joana va a dibujar. Joana, dibuje un árbol. Tiene que tener raíces porque si no es un kiló. Por favor, Joana, Joana. No soy buena dibujita. No importa, Joana, usted. Le botó las raíces para que después no diga que vuelo, pero soy creativa, así que puedo volar. Yo ahora le voy a sacar su personalidad. Venga, señora. Bueno, señora. Este es el árbol de Joana. Sí. A la mierda. A la mierda, qué arrojido. Mirá la raíz que tiene, mirá. Mirá acá, bueno. Anda, medio mal laviro. Escúcheme, escúcheme, Joana. Sí. Yo, con el árbol que usted acaba de dibujar, puedo sacar muchas conclusiones. Primero, usted es una persona simple. Sí. Usted es una persona simple, sencilla, podríamos decir. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Usted se deja las uñas largas, ¿no? Sí. Se deja las uñas largas. Hay que salir a... Hay que salir a... Hay que salir a... Hay que salir a... Usted tiene pelo larguito. Joana, ahí está. Hermoso, divino. Sí. Podríamos decir, Joana, que usted no se depila la concha, ¿no? ¿Vos sabés que sí? ¿En serio? Sí, yo. ¿La depilás? Ah, vale. Compará, con pinza. Pero a mí me joder esto, boludo. No, esto no lo ves, vi. Pero con pinza. ¿Pero con pinza o con qué? ¿Qué pinza? ¿Quién que te depilé a vos lo vivo? ¿Te compinza? ¿Duele la vagina? ¿Te morís? ¿En serio? Pero vale. ¿Quién se depila con pinza? No sé. Yo me depilo los pelos del pene con pinza. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué dolor? Duele, duele. Duele, pero es un dolor que me gusta. ¿Sí? Al fin y al cabo. Sí, sí. Excita. Excita. Pruébelo. ¿Voy lo vas a probar? Y yo ya tengo esto a depilada. ¿Está depilada? ¿Me puede mostrar? No. Era un video porro. Chao, Joana. Chao, Joana. Un beso. Un beso. Chao. Chao. Estamos activos aquí. Ya tú sabes, aquí calentando los motores. Ya tú sabes, calentando los motores. Che. Este, escuchame, escuchame. A mí me calentaste un poco. Escuchame. Este, te voy a pasar el coso. Ya te expliqué el juego. Tenés que dibujar un árbol. Dibujame un árbol, maestro. Vale. ¿Qué sos, cubano? Sí, Cuba, Cuba. Cuba, Cuba, Cuba. Ahí nada más. Te lo dijo dos veces. Sos re cubano entonces, ¿sí? Muy bien. Vamos allá al árbol. Bien. ¡A la mierda! Se parece a mí al árbol, ¿no? ¡Ah! ¡Sos vos! Esto es un árbol para vos. Yo nunca fui a Cuba. Así son los árboles en Cuba. Cuba son... ¿Son así? Sí, mirá. Bueno, te voy a decir las personalidades que vos tenés, ¿te parece? Sí. Ahí va. Puede ser que seas una persona hiperactiva. Porque desde que empezaste a dibujar, te moviste mucho. Empezaste a tic-tac-s, bing-bang, fium-ba, rumbi, zumba, fium-ba, boliviano, cubano, sí, venezolano. Empezaste a ser, empezaste a escribir muy rápido. ¿Puedes ser una persona que no te podés quedar quieta? No, estoy activo todo el tiempo. Activo todo el tiempo, activo todo el tiempo. Puede ser que sea una persona que le gusta jugar al fútbol o no. También. Le meto al fútbol. Bailo también. ¿En serio? ¿Podrías tirar un pasito? Claro que sí, mi hermano. Mi hermano, mira. Ahí va, mira. Te voy a poner la... ¿Cómo me... Es increíble, boludo. ¡Miralo, cubano! ¡Miralo! ¡Ay, sexy, ay, nanowiz! ¡Zumazum, bing, bing! ¡Zurru, mazum, bing, bing! Se me paró el pene, che. ¡Gracias! Ahora se me paró... Escúchame, vení para acá. Se me paró el pene con el baile que hiciste. ¿Qué podemos hacer? Ah, mamá, ahora sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Vos no podés andar parando penes? ¿Vos no podés andar parando penes para acá? Esa no se vio.